Bueno, resulta que la presión no solo depende del volumen, también depende de la temperatura y depende de la cantidad de moléculas de gas que se encuentran en el recipiente en el que se está midiendo la presión. Bueno, debemos recordar de cosas que ya hemos revisado anteriormente, que la presión de un gas se relaciona directamente con la frecuencia de las colisiones de las moléculas de gas sobre las paredes del recipiente. Entonces, mientras mayor sea el número de colisiones, mayor, mientras mayor sea la frecuencia de colisión, mayor va a ser la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente. Y obviamente, por ejemplo, si nosotros disminuimos el volumen, es lógico que como tenemos un área superficial menor, pues la frecuencia de colisión va a ser mayor y por eso la presión incrementa. Entonces, vamos a observar eso con esta animación que tenemos aquí. Aquí tenemos un medidor de la presión, un medidor de la temperatura y aquí vamos a añadir cierta cantidad de sustancia. Entonces, lo que observamos aquí, en primera instancia, es que la presión incrementa. En este caso tenemos una presión de 4 atmósferas. Esto es meramente cualitativo. Tenemos una presión de 4 atmósferas. Y lo que vamos a hacer aquí es observar o medir el número de colisiones contra la pared en estas condiciones. Entonces, noten que las moléculas de gas están colisionando contra la pared. Al medir el número de colisiones en 10 pico segundos, en este caso, resulta que el número de colisiones es 53. Es decir, en este tiempo determinado, que siempre en estos experimentos que vamos a realizar aquí, siempre vamos a evaluar la cantidad de colisiones en la misma cantidad de tiempo. Entonces, en estas condiciones, cuando tenemos esta cantidad de moléculas, pues el número de colisiones contra la pared es 53. Vamos a incrementar la cantidad de partículas. Al incrementarla, noten que la presión comienza a incrementar. Y claramente, si tenemos una mayor cantidad de partículas, la frecuencia de colisión va a ser mayor. Entonces, aquí midiendo el número de colisiones, pues ya pasamos de 53 a 395. Y eso provocó que la presión incrementara desde 4 hasta 28.3 atmósferas. Es decir, el número de colisiones está relacionado con la presión. Y claramente, y de manera lógica, podemos observar que si incrementamos la cantidad de moléculas del gas dentro del recipiente, la cantidad de colisiones incrementa. Y eso provoca un incremento en la presión. Ahora, lo que vamos a hacer es incrementar la temperatura. Estamos añadiendo calor. Ya vimos que si incrementamos la temperatura, las moléculas se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, pues obviamente, la cantidad de colisiones va a incrementar. Entonces, noten aquí cómo la presión incrementó. Fíjense, incrementamos la temperatura. Y, bueno, aquí se observa el incremento en la temperatura. Y la presión incrementó. Si nosotros medimos el número de colisiones, pues obviamente, la cantidad de colisiones va a ser mayor. Porque ahora tenemos unas moléculas que se están moviendo con mayor rapidez. Van a colisionar de manera más frecuente. Si incrementamos la temperatura, noten que la presión incrementa. Y el número de colisiones también incrementa. El número de colisiones está relacionado con la presión. Le incrementamos aún más la temperatura. La presión incrementa. El número de colisiones incrementa. Entonces, es bastante lógico. Incrementamos la cantidad de partículas. Incrementa el número de colisiones. Incrementa la presión. Incrementamos la temperatura. Incrementa la frecuencia con la que las moléculas colisionan contra la pared. Y, por lo tanto, incrementa la presión. Ahora, lo que vamos a hacer es modificar el volumen. Entonces, aquí modificamos el volumen. Lo hicimos más grande. Y tenemos la misma cantidad de partículas. Al medir el número de colisiones, vamos a observar que el número de colisiones disminuye. Y eso está relacionado con una disminución en la presión. Entonces, el comportamiento de la presión en función del volumen, de la temperatura y de la cantidad de sustancias, de la cantidad de moléculas, se puede resumir en esta animación que tenemos aquí. Y todo está relacionado con la frecuencia de colisión. Entonces, hay que pensar de manera lógica cómo la temperatura afecta la frecuencia de colisión, cómo la cantidad de moléculas afecta la frecuencia de colisión y cómo el volumen afecta la frecuencia de colisión. Y con eso vamos a poder racionalizar el efecto de cada una de estas propiedades sobre la presión. Entonces, haciendo una generalización de todo esto y plasmándolo en una expresión matemática, podríamos decir en primera instancia que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Incrementamos la temperatura, la presión incrementa. La presión es inversamente proporcional al volumen. Disminuimos el volumen, la presión incrementa. Incrementamos el volumen, la presión disminuye. Y la presión es directamente proporcional a la cantidad de moléculas de gas que se encuentran en el recipiente. Entonces, estas tres relaciones de proporcionalidad las podemos expresar de esta manera. La presión es directamente proporcional a la cantidad de moléculas y a la temperatura. Incrementamos la cantidad de moléculas, incrementa la presión. Incrementamos la temperatura, incrementa la presión. Y es inversamente proporcional al volumen. Disminuimos el volumen, incrementa la presión. Incrementamos el volumen, disminuye la presión. Para convertir esta relación de proporcionalidad en una igualdad, necesitamos una constante. Resulta que esa constante se conoce como constante de Boltzmann. Y este número de partículas que tenemos aquí, nosotros lo podemos expresar utilizando el número de Avogadro. Que es el número de Avogadro es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. En este caso, moléculas de gas. Noten que si esta n que tenemos aquí es el número de moles. Si n es igual a 1, es decir, si tenemos una mol de gas. Pues tendríamos que multiplicar 1 por 6.02 por 10 a la 23. Y eso nos daría 6.02 por 10 a la 23. Es decir, nos daría el número total de partículas. Entonces, cambiamos esta n mayúscula que tenemos aquí por el número de moles multiplicado por el número de Avogadro. Y tenemos esto, que es la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Esa es una constante que la condensamos en una nueva constante que es r. Donde r es igual a la constante de Boltzmann por el número de partículas. Y esta r se conoce como la constante de los gases. Entonces, si nosotros multiplicamos todo por b, tendríamos pb es igual a n por r por t. Y la constante de Boltzmann por el número de partículas.